Bueno, buenas tardes a todos y quiero agradecerles por su presencia aquí en la tarde de hoy y esperemos que salgan unas buenas consultas de nuestro centro universitario. Muchas gracias. Buenas tardes, un agradecimiento a todos los candidatos para Consejo Universitario y muchas gracias a los estudiantes del Centro Universitario de Tilarán que hoy nos están acompañando. Mi nombre es Juana Yesca y soy la administradora del Centro Universitario de Tilarán. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a los compañeros estudiantes que nos están acompañando, los compañeros postulantes al Consejo Universitario por la Viselectoría Académica, a los que muy amablemente están sintonizados y nos están viendo. Estamos en este centro, muy bien recibidos, gracias Juanita, gracias Tati, con un rico clima de momento, esperamos así se mantenga. Y vamos a desarrollar esta actividad para que ustedes conozcan a los programas de los compañeros, las ideas que ellos tienen y se sirvan decirles sus inquietudes, sus opiniones o sus necesidades, que siempre es bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a Sandra, a la compañera delegada nuestra y a la compañera administradora de este Centro Universitario de Tilarán. Bueno, para el Tribunal Electoral Universitario es un agrado que los hayan recibido por acá. También buenas tardes a los señores y señoras candidatas que están hoy en esta gira, iniciamos precisamente hoy en la mañana en Monteverde, y estaremos en una gira larga que combina el domingo en Jicaral de Guanacaste, no, perdón, de Punta Arenas, de Punta Arenas. Bueno, para el Tribunal, esto es una convocatoria que hacemos de Consejo Universitario donde van a haber cuatro cargos a concejal que se cambian. Entonces, entre estos cuatro cargos a concejal que se cambian, hay uno por concejal externo, que se llama, y tres por concejales internos. A nivel de concejales internos, están propuestos por vicerectorías. En este caso, para comentarles a ustedes quienes están propuestos para estos cargos, es por concejales externos, Están don Arturo Brenas Gamboa, doña Giselle Bolaños Mora, don Marvin Calvo Montoya, estos son concejales externos. De estos tres, la comunidad universitaria, publicitaria, elegiría una persona. Por concejal interno, están divididos por tres vicerectorías. Las que están por vicerectoría académica, don Constantino Bolaños Herrera, doña Giselle Arias Mata, doña Irma Carolina Armelín Quezada, y don Franklin José Salas Aguilar. De estos cuatro también, personas que se proponen a este cargo, se elegirá una. Por la vicerectoría de investigación, están propuestas dos compañeras, que son Nora Elena González Chacón, y doña Rosa María Vindas Chávez. De ellas dos, se elegiría una persona. Y el único candidato por la vicerectoría de planificación que se propuso, es el señor Álvaro García Otárola. Estas son las personas que han puesto al escrutinio de la comunidad universitaria, sus nombres, para la elección que se realizará el día 19 de junio del presente año, en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. Les voy a explicar un poco la metodología que hemos venido trabajando con los señores y señores candidatos en estas visitas electorales, convocadas de forma oficial por el Tribunal Electoral Universitario. Vamos a tener un primer segmento de cinco minutos de presentación, donde ellos van a exponer sus ideas, sus objetivos y sus planes de trabajo. Un segundo momento, es un espacio abierto de consultas, respuestas, inquietudes, de parte del centro universitario de Tilarán. Va a haber una parte de respuestas de los señores candidatos, de cinco minutos, y vamos a ampliar con ellos un espacio de cierre, que se incluyeron dos minutos, pero al estar hoy cuatro candidatos, en consenso con ellos, se amplió un plazo a tres minutos adicionales. Entonces, vamos a tener una bonita tarde de conversación, de intercambio de ideas, y vamos a dar la palabra a los protagonistas de este proceso electoral convocado por el Tribunal Electoral Universitario, concejales 2015-2020. Iniciaríamos este primer segmento con el señor Constantino Bolaños Herrera. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros del centro universitario, estimados estudiantes, un saludo para mis compañeros candidatos a miembro interno al Consejo Universitario, a los miembros del Tribunal Electoral, a los compañeros que nos siguen por Onda, UNED, y particularmente para don Sebastián, que siempre nos acompaña en estas giras, para poder hacer realidad una transmisión en medio de esos procesos. Como lo decía Rafael, estamos realmente exponiendo quienes somos nosotros para que ustedes, como una comunidad universitaria, que se constituyen como asamblea plebiscitaria, puedan tener mayor cantidad de elementos de juicio para tomar una decisión en cuanto a dar o no un voto por cada uno de nosotros. En el grupo nuestro solamente sale uno, como dijo Rafael. Entonces, en este momento me voy a permitir dar algunos atestados, que creo que es importante hacerlo para que ustedes puedan hacerse de la idea de quién es Constantino Bolaños Herrera. Constantino es un licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica, con énfasis en gerencia. Tengo un diplomado en Dirección de Empresas de la Universidad chilena, y hay otros cursos de especialización en mi área. Yo llegué a la UNED hace 21 años y un poquito, y cuando llegué a la UNED fue por un puesto que se publicó en La Nación. En La Nación, decía, necesitamos un director administrativo, y entonces me pareció interesante trabajar en una universidad pública. Yo estaba en la empresa privada. Y entonces participé, hubo 116 personas que participamos, y la UNED me escogió a mí. Cuando yo llegué a la UNED no conocía muy bien lo que hacíamos en la universidad, y yo dije, bueno, para conocer a una universidad, lo que tengo que hacer es acercarme a la razón de ser de la universidad. Y la razón de ser de la universidad son los estudiantes. Entonces, a partir de ese momento, empecé a hacer mi trabajo en la dirección administrativa, que involucraba todo lo que era recursos humanos, contratación de suministros, presupuesto, contabilidad, proyectos. Era como una dirección de unos 300 personas, más o menos. Y después, en ese tiempo, también fui tutor universitario en el área de la administración. Cuando terminó mi periodo como director administrativo, pasé al área de extensión universitaria, y tuve a cargo dos técnicos, técnico de administración postal y técnico en Colombia y bienes raíces. Y, posteriormente, fui miembro de un comité interinstitucional en el CENAT, que es una unidad que está ubicada en el CONARE, en Pavas. Tuve la oportunidad también de estar como director del centro universitario de Heredia, que es uno de los centros más grandes, es más de unos 1,600 estudiantes, por ahí, durante 13 meses. Y, pues, eso también me permitió poder conocer algunas de las cosas que nos pasan a nosotros como encargado de centros. Tal vez unas cuantas lagrimillas se le salen a uno aquí, y de vez en cuando uno quiere hacer cosas, realmente se le dificulta. Pero bueno, esa es parte también de mi experiencia. También trabajé en un trabajo de investigación en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en las cuales tengo un recuerdo lindísimo sobre cambio climático, que es muy importante para nosotros los gerentes saber que no solamente basta hacer las cosas bien para nuestra empresa, pública o privada, con fines o sin fines de lucro, sino que, desde luego, también involucra a nuestro quehacer en favor de nuestro ambiente. He dirigido muchas teleconferencias, muchas videotutorías. Les voy a contar nada más porque aquí fue la... Yo en este centro he venido a dar algunas tutorías en muy pocas ocasiones, pero tuve la oportunidad de compartir con Tatiana y con Finlander una experiencia muy bonita. Porque hace como cinco años, vino, me dice Finlander, bueno, señor, ¿qué hacemos? Tenemos nueve estudiantes de administración, no llegó el décimo. ¿Qué hacemos para que venga un tutor? Entonces le dije, bueno, como no vamos a poder mandarlo, porque no le van a enverrar uno por nueve estudiantes, sino hasta que ya era diez, hicimos un experimento. Hicimos, para mí, justo fue la primera teletutoría que yo hice desde mi casa. Con Tatiana nos mandamos documentos, nos mandamos cosas por correo y realmente fue una experiencia muy linda porque nos acercamos por la tecnología a nuestros estudiantes. Y de los nueve estudiantes, la norma, bueno, digamos, lo que se daba siempre era que de nueve, cuatro estudiantes pasaban el curso. Y nosotros no lo ganaban. Y en esta ocasión, dos nueve estudiantes ganaron el curso. Entonces yo dije, si yo puedo hacer eso, ¿por qué no lo puedo hacer con más estudiantes? Y hoy hay un estudiante por ahí que la tengo también, que tiene por ahí alguna experiencia en cuanto a mi labor como docente. Por esas cosas de lo que a mí me apasiona, que es la docencia, fui distinguido como el segundo mejor tutor de la universidad en el año 2009. Y en el año 2013 me dieron el reconocimiento por ser el mejor tutor de la universidad. Es un reconocimiento que únicamente se da una vez en la vida. Así que muy, 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 muy favorecido por estar en UNED. Habiendo pasado cinco minutos. Bueno, en un rato comparto más con ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá en el centro universitario. Un gusto ver algunas caras conocidas que desde hace ya muchos años hemos tenido oportunidad de trabajar con proyectos. Vieron que esta campaña universitaria a mí me ha traído muchas cosas y me ha ayudado a aprender más cada día de lo que son los centros universitarios y de lo que es la comunidad, nuestros estudiantes. Siento que es un logro que el tribunal decida que nosotros visitemos todos los centros universitarios. Considero que el no conocerlos de parte de una persona que se proponga ocupar una silla en el consejo universitario es un error. Es un error en el tanto. El acercamiento que tenemos, aunque es de algunas horas. Yo conocía muchos centros universitarios, pero no todos los que tienen la universidad. El poder llegar, ver la sinergia que se da, cómo trabajan, cómo es la comunidad donde están anclados como representantes de nuestra universidad, los diferentes centros universitarios. La situación particular de los funcionarios mismos, en qué condiciones están, si tienen necesidades, tener la oportunidad de que compartan con nosotros cualquier cosa que consideren pertinente que deberíamos nosotros como candidatos a concejales conocer de la realidad que se vive en los diferentes lugares. Así que muy emocionada, muy emocionada de estar acá, aunque no puedo brincar, pero me encanta poder haber llegado, poder estar aquí y ojalá que logremos que esto sea una visita bien rica y bien satisfactoria. Yo no logro ver la pizarra, discúlpeme compañera. Ah, es que se sale acá a rato. Como les dije, mi nombre es Geisel Arias, soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible, obviamente turistóloga, con un doctorado en Educación, con una especialidad en Mediación Pedagógica. He publicado dos textos en el campo del turismo sostenible y viene el tercero en lo que es sostenibilidad humana, que es la parte en que más me he especializado yo, todo lo que es sostenibilidad. Y este conocimiento lo he querido transmitir a través de los proyectos que hacemos, obviamente desde la cátedra en todo lo que es la docencia, ¿verdad?, con nuestros estudiantes, y también en investigación y extensión que hacemos en las diferentes regiones del país. Ahorita estoy en San Gerardo Dota y estamos en Monteverde con el proyecto Comunidad Sostenible, una transformación total de toda la comunidad, y estamos también dando soporte en Alajuelita hacia el turismo cultural como una de las áreas marginadas del país. Y así, con algunas otras regiones que nos piden que les demos soporte a nivel de charlas, talleres, etc. Comentarles también que he tenido la oportunidad de representar en comisiones a la universidad. Ahorita represento ante la Unión Europea CONARE, junto con un compañero de la Universidad de Costa Rica, y otro de la Universidad Nacional. Todo esto nos transmite conocimiento que vamos a compartir, porque la idea es que todo esto lo traigamos para que nuestros estudiantes y nuestros compañeros también, en el tanto necesiten de este conocimiento que uno pueda adquirir, poderlo transmitir, y también representar a nuestra universidad como modelo de educación a distancia en otras latitudes. En ese caso, estamos hablando ahorita de una comisión en el campo de ambiente. Es importante para mí dejarles saber que los centros universitarios son prioridad, estamos al servicio de los centros universitarios y no viceversa. Eso tiene que quedar muy claro. Todo Sabanilla está al servicio de los centros universitarios. Y más todavía a un nivel de consejo. No podemos creernos que nos vamos a sentar muy cómodamente en una silla para dirigir sin conocer la realidad de la universidad, sin saber qué están viviendo nuestros centros universitarios y sin saber qué es lo que necesitan nuestros estudiantes de lo que ya tenemos. Es importante manejar muy bien la información para poder, desde el consejo universitario, tomar decisiones que vengan en beneficio y no en prejuicio de nuestra comunidad universitaria. De allí, solicitarles el voto por la vicerectoría académica. Luego seguimos hablando. Muchas gracias. Buenas tardes, estudiantes, Juanita, delegada del tribunal, compañeros que están enlazados por Onda UNED, Sandra y Rafa de el TEUNED y Sebastián de Onda UNED, que nos han estado acompañando en estas giras. Mi nombre es Irma Carolina Merlin Quesada, pertenezco a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y me estoy proponiendo al consejo universitario por la vicerectoría académica. ¿Por qué por la vicerectoría académica? Porque he sido una persona académica desde que ingresé a la UNED hace 18 años, trabajo también en proyectos de investigación y extensión, pertenezco a la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y al comité académico que coordinamos todo lo relacionado con la academia, la investigación y la extensión del CITED, que es el único centro de investigación con que cuenta la UNED. Creo en los procesos de autoevaluación. Creo que como estudiantes ustedes tienen que exigir carreras con miras a acreditarse o con miras a procesos, a este tipo de procesos, o que estén autoevaluación o estén plan de mejora, porque eso es un beneficio para ustedes. En este momento el mercado está muy competitivo y al ser una carrera que esté o ha pasado un proceso de autoevaluación, implica que es una carrera que ha pasado por estándares de calidad, por estándares que implica revisiones de los planes de estudio. Coordino muchos trabajos finales de graduación y esta es una parte muy importante. Y sobre todo damos énfasis en el estudiante que guiarlo a que no lleve a cabo procesos de plagio, porque el plagio se da mucho, sobre todo en los trabajos finales de graduación. Y es donde nosotros tenemos que ponerle al estudiante guiarlo. Esa es la función de un encargado de programa a la hora de una dirección de trabajo final de graduación, porque ahí es donde muchos estudiantes se quedan varados durante mucho tiempo y ya lo hemos percibido incluso en estas giras. El apoyo a la federación de estudiantes, creo que la federación de estudiantes está en un proceso de ordenarse. La modalidad a distancia implica que son estudiantes que tal vez no tienen la presenciabilidad de reuniones en grupo, pero ahí es donde ustedes tienen que sacarle provecho a las tecnologías con que ustedes cuestan. Gracias.